En otras noticias, el Contralor de Cali destapó ayer graves irregularidades en Metro Cali. Siete hallazgos penales contra una ex asesora de la entidad le reveló el jefe del órgano de control a Pacífico Noticias. Rizeth Romero habló con el funcionario que más denunció el Contralor. Rizeth, buenas tardes. Estefany, muy buenas tardes para usted y todos los televidentes de Pacífico Noticias. Pues efectivamente, la Contraloría de Santiago de Cali puso un grupo interdisciplinario de seis personas al interior de Metro Cali durante 29 días, pues este grupo, según el Contralor Ricardo Rivera, arrojó en este estudio y en estas investigaciones el hallazgo de siete contrataciones al parecer ilícitas y así se lo hizo saber a Pacífico Noticias. Aquí está el informe. Siete hallazgos penales en contratos realizados por Metro Cali reveló la Contraloría de Cali luego de 29 días de investigación al interior de la entidad que comprometen a Nora Acero, ex asesora jurídica de la entidad. De los nueve contratos encontramos irregularidades al parecer en siete contratos donde para la Contraloría estos contratos son contratos de asesoría y de consultoría y no unos contratos de prestación de servicios. En tal sentido consideramos que no se observó lo establecido en la ley 80 y se le da una incidencia de carácter disciplinario y penal. Los contratos realizados entre Nora Patricia Acero y Metro Cali, entidad que presidía Armando Garrido Otolla, fueron por más de mil millones de pesos y se hicieron con el objetivo de mejorar procesos técnicos y jurídicos de la entidad que al parecer no se cumplieron. Con esa motivación la empresa contrata a la doctora Nora Patricia para una asesoría jurídica, otra para una asesoría en materia operativa, técnica y financiera y es allí donde se celebran contratos por cerca de mil seiscientos millones. El presunto convenio firmado con la Universidad de Cataluña por aproximadamente 320 mil millones de pesos cumple con los requisitos de un contrato más no de un convenio y por lo tanto es irregular. En este caso pues esa asistencia técnica y tecnológica se consideró que no era un convenio porque llevaba implícita una erogación en los compromisos de 1.5 por una parte, 1.3 por otra parte, un 2.8 porcentaje de lo que se iba a invertir, es decir, de una suma de 320 mil millones aproximadamente y es allí donde se considera que no es un convenio, que es un contrato y también se le da esa connotación o ese alcance para poderlo compulsar las copias a la Fiscalía y a la Procuraduría. Rivera Ardila anunció futuras investigaciones contra la Dirección de Hacienda Municipal y la Secretaría de Planeación por omisión en el control de los cobras de plusvalía en las contrataciones públicas. Por supuesto, y el Contralor también anunció que compulsarán copia de todos estos hallazgos porque son más de siete realmente y se vendrán evidenciando en los últimos días. Todas estas pruebas llegarán a manos de la Fiscalía y la Procuraduría, que son los entes encargados de otorgar las sanciones en contra de Nora Acero y Armando Garrido Otoya, expresidente de Metro Cali. Estefani, esta es toda la información que tengo por el momento. Continúa usted con más en estudio porque en Pacífico Noticias, nuestro camino es la verdad. Gracias, Gisette. En Cali no pueden caer aguaceros.